¡Agricultura al día! Un buen día a esta hora para todos los televidentes que nos acompañan en la sintonía del programa del campo colombiano Agricultura al día y tomando como siempre un delicioso café calientico un tíntico bien cargado para empezar la jornada Muy buenos días para ti Marian y para todos nuestros caficultores en especial hoy vamos a hablar desde Biota, la vereda Alto Palmar aquí en Cundinamarca para conocer un trabajo asociativo de caficultores ¿Usted se imagina lo que para estas personas significó tener una microcentral de beneficio comunitario? Eso es muy bueno Claro, fueron 23 caficultores que se unieron y que de verdad hacen que la unión haga la fuerza Este es un ejemplo de una iniciativa caficultora muy representativa en Cundinamarca El esfuerzo cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, del Comité de Cafeteros de Cundinamarca entre otras entidades Ellos se unieron y con buenas prácticas agrícolas aumentaron su producción y su comercialización Estos son los casos que nos gusta traer aquí en Agricultura al día En el día de hoy estamos muy contentos con la celebración de la inauguración de la microcentral de Azopalmares Estamos ubicados en la vereda Alto Palmar del municipio de Biota, Cundinamarca Estamos celebrando la inauguración de este sueño que por fin se hizo realidad Hace dos años y medio arrancamos con este proyecto Es un proyecto muy interesante ya que en Cundinamarca es el primer proyecto que sale de compra de café en cereza La Federación Nacional de Cafeteros de Cundinamarca ha sido indispensable el apoyo de ellos para nosotros poder consolidar esta primera etapa de nuestro proyecto Esto no quiere decir que esto pare aquí Nosotros vamos a empezar con la compra de café en cereza pero el proyecto de nosotros es poder exportar nuestro café directamente nosotros poder exportar nuestro café La empresa canadiense SocoDevi nos está apoyando tanto en la capacitación como en los contactos con los compradores de café extranjeros Queremos mostrarles a ustedes este proyecto que se inaugura hoy que gracias a Dios y con la ayuda de muchas entidades hemos logrado este importante paso era un sueño muy importante para nosotros la verdad estoy muy emocionada como tal pues si le dan ganas a uno como llorar de la felicidad Queremos darle los agradecimientos al Ministerio de Agricultura que por manos de la OEI fue posible tener los equipos que nos donaron en el cual participamos muchas asociaciones de la cual envió tan solamente pudimos salir favorecidos nosotros con el equipo pero con esto le estamos demostrando a las demás asociaciones de que si se pueden queremos resaltar que estas ayudas que dan eso fortalece la paz de Colombia ya que con esto le demostramos a nuestros jóvenes que no necesariamente tienen que irse a las ciudades para de pronto desempeñar un cargo importante que ya que tanto en las microcentrales también vamos a necesitar profesionales en la parte contable, en la parte administrativa de una u otra forma esto contribuye a la paz de Colombia Giovanni ahora los jueves son muy importantes para porcicultores, avicultores y ganaderos colombianos Bueno expliquémosle a todos los televidentes por qué es especial ese día pues que nuestros productores pueden ser protagonistas en las ruedas de negocios de Viva Voz que organiza la Bolsa Mercantil de Colombia actividad que tiene lugar todos los jueves en las instalaciones de esta entidad justamente Se trata de un negocio incluyente donde todos participan bien sea como punta que demanda o como punta que oferta facilitando la compra y la venta de materias primas como el maíz amarillo y la torta de soya de una manera más transparente y segura 57-03-52, torta de soya importada al ganel 0-5-0-9-20 635 pesos 635 pesos Forma de pago Forma de pago Anticipado Anticipado Antes del retiro de la mercancía Antes del retiro de la mercancía Bajo consignación directa A través del sistema de compensación y liquidación de la bolsa mercantil El programa de granos se está haciendo y empezó hace un par de semanas para suministrar maíz amarillo y torta de soya y en algunos casos maíz blanco Se va a trabajar inicialmente sobre la figura spot Es decir, que se entrega muy rápidamente y se hace sobre el precio de la negociación de ese día El objetivo del programa es organizar un escenario de comercialización donde se puedan encontrar la oferta y la demanda de granos del país de una forma organizada, competitiva, eficiente y transparente para todos los que participan de este programa Esto es muy importante en el desarrollo agropecuario de un país para hacer más eficientes reducción de costos, en otras palabras, competitivos El jueves de granos está principalmente dirigido a sectores como el avicultor, porcicultor y ganadero del país con especial énfasis en pequeños y medianos empresarios del sector agropecuario para que puedan acceder a materias primas para alimentos a precios competitivos en el escenario de negociación de la bolsa mercantil de Colombia Es importante que empiecen a averiguar y empiecen a participar y no les dé susto Este es un mercado que se hace en todas partes del mundo donde hay bolsas de productos Es dejar de comprar hecho y darle un poco más al trabajo a nivel finca Esto va a desarrollar que ciertos profesionales de la nutrición ganadera, pecuaria, vuelvan a resurgir El fin es aumentar la rentabilidad de sus actividades manteniendo que esa rentabilidad les permita incrementar los volúmenes de sus negocios pero también les permita precisamente al consumidor beneficiarse y mantener desde todo punto de vista la inflación de alimentos controlada Yo creo que vamos a llegar a cerca de un millón y medio de toneladas muy rápidamente, pero para eso necesitamos que los productores pierdan el miedo que los productores se acerquen, se meten en la página de la bolsa Ahí contactan a los comisionistas, los llaman, preguntan, averiguan y vienen con ellos y después ellos a través de ese mandato negociarán Para participar, el primer paso es contactar a cualquiera de las sociedades comisionistas miembros de la bolsa mercantil quienes se encargarán de brindar toda la información y asesoría que se requiera sobre el tema Antes de ir a la pausa vamos a hablar de caballos porque precisamente hace poco se aprobó la ley del caballo de paso fino colombiano No es que ya están conquistando a la afición estadounidense ¿Cómo le parece? Caballos de trote y galope se presentaron en Spectrum International 2017 en Miami fueron la sensación Recientemente se celebró en la Florida, en Estados Unidos Spectrum y Colombia a través de Fedequinas hizo presencia activa en esta feria ¿Por qué hicimos presencia? Porque el caballo no es solamente el de los espectáculos El caballo es fuente de riqueza y el caballo se negocia y se exporta Con la nueva ley lo haremos con muchas mejores garantías y con un trámite mucho más sencillo desde el punto de vista fitosanitario Por ello estamos adelantándonos desde Fedequinas y estamos haciendo presencia en ferias como Spectrum Próximamente lo haremos en Puerto Rico para mostrar las posibilidades, la belleza de nuestro caballo y las facilidades para importarlo, para exportarlo desde Colombia y para importarlo desde otros países En este sentido es importante que se siga por todos los medios la presencia que estamos haciendo en todo el mundo demostrando que el caballo colombiano es un caballo de clase mundial y que solo existe con esas condiciones, con esas características con esa belleza en nuestro país Es un motivo más de orgullo Ya regresamos con Agricultura al Día Seguimos con Agricultura al Día Marian, me imagino que usted conoce el departamento del Torima Por supuesto ¿Ha ido últimamente al Espinal? No, últimamente no he podido ir pero sí sé que el Espinal es calientico Y muy arrocero Estuvimos con un equipo de Agricultura al Día recorriendo las instalaciones de una planta de semillas de arroz de Fed y Arroz ahí en el Espinal y vimos toda la tecnificación desde el recorrido del camión con sus semillas los laboratorios, el bodegaje en fin, un proceso muy bien tecnificado Y esta planta es muy importante justamente para la región central por todo el tema de almacenamiento y venta de semillas Esta es una planta que por su ubicación es la planta de mayor productividad a nivel país produce el 65% de las semillas certificadas que se produce a nivel de la Federación de Arroceros El agricultor despacha este producto a la planta de semillas Una vez el producto en la planta de semillas se toma una muestra representativa de los camiones se lleva al laboratorio se hacen las divisiones correspondientes y se miden allí las tolerancias que tenemos para el caso de humedad y después pasamos a las tolvas de recibo Esta es una de las muestras que tomamos en los camiones que llegan de la finca para hacerles los análisis de calidad que son humedad, impureza Vamos a tomar la impureza con que está el grano de arroz que ingresó entonces pesamos 500 gramos para determinar el porcentaje de impureza que tiene La impureza que salió Se le agrega a la semilla un insecticida residual se le agrega un fungicida que protege a la semilla durante la etapa de germinación del suelo que la protege de todas las enfermedades y ataques de placa que pueden haber eventualmente en este tiempo Esta es la forma como se hace el análisis para determinar la variedad de los problemas las malezas, grano rojo que traiga que es un arroz pero es una maleza prohibida para el procesamiento de semillas Entonces esta es la forma de hacer el análisis y aquí determinamos los granos que no pertenecen a la variedad y las malezas que puede traer de campo en este caso pues el arroz como le digo está limpio entonces no se... la variedad está muy bien definida La planta tiene una capacidad de producción Son años de unas 20 mil toneladas de semillas Nosotros producimos el 65% de las semillas que producen unidades de arroz El gobierno a través del ICA le dijo a los arroceros Sí, al gremio arroceros Ustedes tienen suficiente capacidad técnica para desarrollar sus propias variedades Entonces la federalización tiene digamos la parte de mejoramiento Centro de investigación Y nosotros mismos sacamos las variedades que vamos a lanzar al mercado Y seguimos en la región del Tolima esta vez para hablar de algodón Porque el ICA como autoridad de sanidad Siempre está haciendo cada año controles para este cultivo Claro que sí, el llamado es a los productores a respetar las fechas de siembra Y destruir la soca del algodón en los tiempos indicados Teniendo en cuenta las dos temporadas de siembra que se dan en Colombia Una de ellas entre los meses de febrero y marzo en el interior del país Yo siempre he dicho que el cultivo mejor reglamentado que hay en Colombia es el algodón El ICA legisla bajo unas resoluciones locales Para determinar qué, cuándo se empiezan las siembras, cuándo se cierran las siembras Nosotros tenemos por norma en Colombia que las siembras no deben pasar de 45 días Pero nosotros aquí en el Tolima de acuerdo con las agrenaciones, con algodón Tratamos de reducirla lo más que podamos Este año la reducimos a 40 días Y la idea es que habiendo maquinaria, habiendo tecnología se puedan reducir a 30 días ¿Qué se busca con eso? Menor impacto de plagas Una siembra más uniforme, por ende un manejo más uniforme y una cosecha más uniforme En el Tolima se estableció que esa resolución permite la venta de semillas a partir del 15 de febrero al 26 de marzo Ahí tenemos ya el primer ciclo establecido Venta de semillas y siembra Si usted me siembra un algodón antes de la fecha establecido Hubo un error en quien vendió la semilla, quien la guardó Y el ICA toma como acción erradicar ese cultivo Pero si hubo un algodón sembrado después de las fechas que el ICA estableció Pasa lo mismo, el ICA toma acciones y erradica el cultivo O lo manda a erradicar A partir de ahí vienen las etapas del cultivo La etapa vegetativa, la etapa juvenil, la etapa reproductiva, la etapa de maduración y cosecha Hay una fecha límite para que ya no haya matas de algodón en el suelo Que es el 30 de septiembre O sea, el 30 de septiembre ya no tiene por qué haber una mata de algodón Si el agricultor no lo ha destruido Entonces el ICA le dice a la gremiación Señores, acuerde que cuando usted tenemos un convenio de que usted va a retener una plata Acuerde que cuando usted tenemos una póliza Que si usted desaparece y no aparece la plata La póliza responde por esa plata Y que cuando el agricultor no destruye Como usted retuvo esa plata, usted ahí me destruye a la toca A partir del 1 de noviembre Que cuando vence la segunda etapa No deben haber planticas germinadas No deben haber plantas paradas Es ahí cuando empieza la vea A partir del 1 de noviembre Al 15 de febrero del año siguiente ¿Qué se busca en los 120 días? Seguir monitoreando las plagas como el picudo Vigilando el campo que plagas como las cochinillas, los trips La mosca blanca, que incluso es una de las fuertes plagas No haga presencia O por lo menos en el cultivo Que no haya matas que le hagan atracción Colombia es un país privilegiado Por la cantidad de frutas y hortalizas Que se producen en nuestro suelo Gracias a la mano campesina Por eso la invitación que hacemos aquí en Agricultura El día es que siempre busque, pregunte y prefiera Los productos del agrocolombiano Porque si son de mi campo Saben mejor Ya regresamos aquí en el magazine del campo colombiano Ya regresamos con Agricultura al día Seguimos con Agricultura al día Y a continuación en 60 segundos Le contaremos toda la actualidad del campo colombiano Aquí en Agricultura al día Luego del lanzamiento que hiciera el presidente Juan Manuel Santos Del programa Alianzas para la Paz El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Aurelio Iragorri Valencia Informó que 31.695 familias campesinas Se beneficiarán de 555 alianzas productivas En 362 municipios del país Como una estrategia que apoya el proceso de comercialización De pequeños y medianos productores Los departamentos que más han suscrito alianzas Son el Meta, Santander, Sucre, Antioquia, Bolívar, entre otros En mayo de 2017 La variación mensual del índice de precios al consumidor O inflación se ubicó en 0,23% El grupo de alimentos presentó una variación mensual de 0,07% En mayo 0,39 puntos porcentuales Menos respecto a lo reportado en mayo de 2016 Los precios que más bajaron se registraron en alimentos Como las naranjas, otros tubérculos y otras frutas frescas Una buena noticia para los consumidores colombianos En el marco de la política Colombia Siembra La cartera rural ha incrementado el incentivo al crédito Para tecnificar el campo colombiano Giovanni, en ese sentido El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Anunció el monto que será destinado a la adquisición de maquinaria y equipos Con el objetivo de impulsar la modernización del campo colombiano Que es muy importante Se trata de una gran cifra Hablamos de 92 mil millones de pesos Distribuidos en una bolsa que asciende a 70 mil millones Para el incentivo a la capitalización rural ICR Y 22 mil millones para la línea especial de crédito subsidiada LEC En el marco de Colombia Siembra Incentivos al crédito se orientarán especialmente a estimular la adquisición de maquinaria y equipos Y con ello, impulsar la modernización del campo colombiano A partir de este mes estarán disponibles más de 92 mil millones de pesos Para impulsar este tipo de inversiones a través de la apertura del incentivo a la capitalización rural Que estarán distribuidos en una bolsa que asciende a 70 mil millones Y 22 mil millones de pesos correspondientes a la línea especial de crédito con tasa subsidiada El incentivo de capitalización rural es un estímulo a la inversión rural que fomenta la competitividad de los productores Orientado especialmente a los cultivos de tardío rendimiento, maquinaria y equipo e infraestructura Por su parte, la línea especial de crédito busca disminuir los costos financieros de la producción agropecuaria Mediante el otorgamiento de un subsidio a la tasa de interés a los créditos Es importante precisar que los 70 mil millones para el incentivo de capitalización rural Se distribuirán en dos grandes bolsas Primero, ICR Colombia Siembra De los cuales 25 mil se destinarán para maquinarias y equipos focalizados regionalmente Segundo, ICR General Con 22 mil millones dentro del cual se destinaron 8 mil millones para la renovación de café por siembra El incentivo está destinado para las siguientes actividades Maquinaria y equipos Siembra de cultivos perennes Riego y drenaje Mejoramiento de suelos Infraestructura y adquisición de animales puros y embriones Y para conocer los programas que apoya la cartera agropecuaria Consulte siempre www.minagricultura.gov.co O recorra con nosotros las zonas rurales colombianas a través de nuestras redes sociales En Facebook, Agricultura al Día Y también estamos en Instagram como Agricultura Día Con las mejores estampas y fotos que toman nuestros realizadores Gracias por acompañarnos aquí una vez más en Agricultura al Día Recuerden, 5 de la mañana, Canal 1 con las mejores historias del campo colombiano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!